Música Wissinga fue un holandés, un historiador y antropólogo cultural que en 1955 publicó Homo Ludens. Homo Ludens en el fondo plantea que el elemento del juego es fundacional a la cultura y a la civilización humana. Entonces desde la música, el baile, la celebración, la poesía, la exploración tanto científica, geográfica, intelectual, el arte, el teatro, la moda, el adorno corporal, los deportes y concursos, todos tienen en su base con mayor o menor intensidad elementos del juego. Que además es un aspecto fundacional de los rasgos sociocognitivos más importantes de los humanos. Pero el juego no lo inventamos nosotros. El juego es mucho más antiguo, es un universal biológico. Casi todas las especies de vertebrados que conocemos juegan. Todos los animales de sangre caliente juegan. Pero juegan los animales inmaduros. O sea, juegan los niños. El juego es preparación para la adultez. A partir de los años 80 más o menos, se reconoce que la evolución de la inteligencia no tenía que ver con aspectos tecnológicos como la caza, la fabricación de herramientas, etc. sino que está intrínsecamente ligada al desarrollo de la socialidad. En otras palabras, no podemos separar socialidad e inteligencia. Creo que a esta dieta le falta un tercer elemento, que es el elemento lúdico, el juego. Hay una coincidencia que los animales que son más longevos, que son más inteligentes, que proporcionalmente tienen el cerebro más grande, que tienen más neocortezas, que viven en sociedades que son socialmente más complejas y que tienen mejores memorias, que forman lazos más duraderos. Esos animales son los que no solamente juegan más, juegan de manera más compleja, más sofisticada, sino que además, y esto es lo crucial, juegan de por vida. O sea, juegan como adultos. Los loros, los córvidos, los pájaros que son más inteligentes. Los elefantes, los cánidos, los perros, los lobos, los cetáceos, las ballenas, los delfines, los primates, los humanos, todos los primates, juegan de por vida. Si es que la función del juego es preparación para la adultez, si es un andamio que en el fondo ayuda a armar al adulto, ese andamio debiera desaparecer una vez que el adulto está armado. Pero en este grupo de animales existe esta coincidencia que no, que se mantiene el juego. Entonces tiene que haber otra función ahí. Yo creo que tiene que ver con la mantención de la adaptabilidad. En el fondo con la capacidad de adaptarse al cambio. Porque los mundos sociales son inherentemente cambiantes. Pero además, a lo largo de nuestra evolución, simplemente por el hecho de ser sociales, es un mundo cambiante. Entonces por eso tomé la imagen del Joker. Mi hipótesis se llama el Joker adaptativo, o sea, el comodín adaptativo. Si tú tienes un paquete de cartas y estás jugando cartas, todas las cartas tienen un valor predeterminado. El A, el 2, el 3, el comodín es la única carta que no tiene un valor predeterminado, sino que el valor se establece en el contexto. O sea, en el contexto del momento, de los otros jugadores y de qué cartas los jugadores tienen en ese minuto. Entonces el comodín es un comodín adaptativo. Sirve mucho tenerlo. Es una carta extra. Nunca sabes muy bien cuándo y cómo te va a ayudar, pero efectivamente te ayuda. Dicho de otra manera, es la capacidad de cambiar de acuerdo al contexto que te permite mantener la adaptación. Simplemente les quiero mostrar algunas imágenes de primates humanos y no humanos en juego. El juego es intrínsecamente motivado. Eso quiere decir que jugamos porque queremos. No hay ninguna meta a lograr más que el placer y el gozo de la actividad misma. Eso es importante porque eso quiere decir que se efectúa bajo emoción positiva. Y la cognición cuando está bajo emoción positiva tiene otras características que la cognición cuando está bajo miedo o bajo emociones negativas. Está asociada a la baja de inhibición, a la creatividad y al acercamiento a los estímulos. En el fondo, explorar el mundo social y el mundo físico. Habitualmente nosotros, si pensamos en un cielo humano, uno entiende la evolución como una escalera. Una especie le da paso a la otra especie. Ya sean especies, pero también en estadios históricos. Una etapa le da paso a la otra etapa. Pero lamentablemente ninguna de las dos son correctas. Porque la evolución de la vida no progresa como una escalera. No es un paso, sigue al otro con un objetivo teleológico. La evolución de la vida progresa mucho más, como Darwin ya lo sabía con su sketch, como es un árbol. Un árbol que explora alternativas, que se va adaptando según el contexto y va encontrando soluciones locales que están determinadas por la historia del organismo. O sea, si tú ya vienes con branquias, vienes con alas, te puedes adaptar de una manera a otra manera. Y también de la historia cultural del organismo. Porque los animales inteligentes tienen tradiciones culturales. Podemos decir que tienen tradiciones que son socialmente aprendidas, que es un poco lo mismo. Quiero decir que la cultura también da ciertos caminos de adaptación que una vez que ya están ahí, tienes que seguirlo. Como las normas sociales, por ejemplo. A lo que quiero llamarles la atención es a ese punto donde está la estrella, que marca la bifurcación de la línea que llevó a los chimpancés y a los bonobos, de la línea y de la familia, el resto de la familia humana cuando nos hicimos bípedos. Y que, de nuevo, ahí donde dice Lucy, eso simplemente lo corté para poder verlo visualmente más fácil. Pero ahí hay todo un árbol, donde están todas las especies que muchos de ustedes conocerán como Neandertales, Homo erectus, Australopitesinos. Nosotros, de nuevo, no hemos sido una escalera, sino que a su vez hemos sido un árbol que ha radiado de forma muy compleja. Nuestro ancestro común vivió hace 6 millones de años. Es muy difícil de visualizar. Eso no quiere decir que nosotros vengamos de los simios. Nosotros somos de la familia de los simios. Pero tenemos un ancestro común. O sea, nosotros somos un simio diferente que compartimos una abuela evolutiva que vivió hace 6 millones de años. Y luego, las especies especiaron y se adaptaron a sus contextos con su historia filogenética. Entonces, ahora les quiero contar un poco, que entendamos esta parte de la familia que tenemos. Que, en el fondo, son los que quedan vivos. Porque, como les dije, los Neandertales, los Homo erectus, están todos muertos. Tenemos solo la paleontología que dice muchas cosas, pero no los podemos ver en carne y hueso. Lo único que podemos ver en carne y hueso son los chimpancés bonos. Son bastante parecidos. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, el color de la cara. Los infantes, este es un chimpancé, tienen las caras blancas. Los bonos tienen las caras negras. Tienen también esta partición en el pelo característica al medio. Tienen a ser como más esbeltos de hechura. O sea, su plan corporal se parece mucho más a Lucia, un australopitecino. Los chimpancés son más corpulentos. Por eso también le llaman el chimpancé pigmeo. Pero las diferencias más impresionantes tienen que ver con la socialidad y la manera de vivir. Muchos de ustedes sabrán que los chimpancés tienen una fama de agresivo. Cometen infanticidios, asesinatos, que son xenofóbicos. Exigen un comportamiento que se llama protoguerra. Se agrupan en coaliciones de cuatro o cinco machos y van a patrullar los bordes del territorio. Si encuentran machos de otros grupos en menores números los van a matar. Se ha hecho el argumento que los orígenes de la violencia humana están muy arraigados ya que los chimpancés se comportan de esa manera. Y se llegaron a muchas conclusiones que tenían que ver, bueno, si ellos se comportan así claramente, nuestro ancestro común también se comportaba así claramente, en el fondo la herencia familiar completa es de esa manera y un poco no la podemos escapar. Pero ahora estamos descubriendo más y más la otra cara de la moneda. Estas son algunas imágenes de un ovo salvaje. Ellos tienen un sistema social en lo cual son extremadamente tolerantes, muy pacíficos, y sus sociedades, como ven en esa foto, están organizadas en torno a las hembras. Son matriarcados en los cuales hembras que no están emparentadas entre sí forman lazos muy fuertes y de por vía. Ellos han encontrado esta solución particular que tiene que ver nuevamente con el tema de encontrar soluciones adaptativas que existen en ciertos contextos y luego no son válidas cuando cambia el contexto. Estas son más imágenes de individuos que nosotros conocemos los nombres, la historia, los seguimos. Todos los días se conocen quiénes son sus familiares. Hasta el momento nunca se ha observado violencia letal en los bonobos. Quiero llevarlos al Congo, donde he estudiado este grupo de bonobos salvajes que están habituados a la presencia humana. No están en cautiverio, son completamente salvajes, pero están habituados, de manera que uno los puede seguir cerca y observar su comportamiento sin intervención. Los bonobos solo viven al sur del río Congo. Los chimpancés de todo esto viven al norte del río Congo. Y la fecha de cuando se especiaron, o sea, cuando se separaron las dos especies, coincide con la fecha de formación geológica del río, que es como 1.5 o 2 millones de años atrás. Entonces es bastante probable que por eso se separaron las especies. Este es el equipo trabajo, son la gente local congolés, de una tribu que se llama Longando. Ahí estamos de vuelta un día de trabajo y en el bosque. Son una de las mujeres que están siempre trabajando. Estudiar el juego en bonobos es muy importante porque son animales increíblemente lúdicos. Y al igual que los humanos, exhiben rasgos fisiológicos, genéticos y de temperamento que sugieren lo que se llama la neotenia, la retención de características juveniles. O sea, de alguna manera somos todos niños crecidos, parafraseando a Einstein. Cosas como la mantención del altruismo a lo largo de la vida, la capacidad de jugar a lo largo de la vida. Si tú comparas comportamientos sociales de chimpancés con bonobos, comparten más, son más tolerantes socialmente, juegan más. Esto muestra simplemente una red social de interacciones. Todos juegan con todos. Eso sugiere una sociedad donde hay mucha tolerancia. En el fondo, donde tú puedes acercarte a otros individuos de distintas edades, sexo, temperamento, etc. y jugar. O sea, aprender de ellos. En sociedades donde hay más agresión y donde hay más conflicto, hay una cantidad más restringida de individuos con los cuales se puede interactuar, que son en fondo los de tu confianza. Por lo tanto, se restringen las oportunidades de aprendizaje social. Entonces, simplemente el punto aquí es que la tolerancia social tiene una influencia directa en la flexibilidad cognitiva. El macho alfa novita que está acicalando a Kiotak, que es un infante de un año, es una fotografía familiar porque ellos dos son hermanos. La madre está atrás, entonces la madre es la matriarca. La jerarquía de las hembras aumenta con la edad. Ella tiene 41 y además tiene una personalidad fuerte, entonces la matriarca. Y acaba de tener a Kiotak que tiene un año. Además, estos son individuos que son muy longevos, en los cuales permanecen con lazos duraderos con su familia. Este es un macho alfa que es muy fuerte, pero son capaces de una sofisticación emocional que es verdaderamente notable. Este es lo que llamo el juego de la confianza. Se ven, ese es un macho adulto bastante viejo que agarra al infante de aquí, lo podría dejar caer. O sea, el infante se pone completamente en las manos del adulto, pero pareciera ser que disfruta un poco el tomar el riesgo y además que sabe que no lo van a dejar caer. Este es el macho alfa de un grupo, acicalando al macho alfa del otro grupo. O sea, a partir de ahí ya no se están matando. Y ese es un juvenil. Ese es un juvenil que no lo conoce, o sea, que está muy curioso, no tiene temor. Fíjense en la mano, en la mano del juvenil, que es el macho alfa extraño. O sea, en ese mismo contexto habría infanticidio. Entonces esto en realidad es fenomenal. Es un adolescente de un grupo con el macho alfa del otro grupo. Y sigue jugando a la manera bonoba. Nuevamente es extraordinario porque en el contexto de encuentros entre grupos, justamente es cuando los machos de un grupo agreden o matan a los infantes y a los juveniles del otro. Entonces, en realidad esto ha sido muy revolucionario. Probamos que en los encuentros entre grupos, los bonobos sí tienen encuentros entre grupos pacíficos. No se matan entre ellos. Esto era muy discutido porque, como sabemos, los chimpancés y muchos otros primates, incluidos nosotros, cuando se encuentran en grupos se matan entre ellos. Con esto quiero terminar y dejarlos con dos inquietudes. Una inquietud tiene que ver con la naturaleza del ser social y la familia. Y la otra inquietud tiene que ver con rescatar el juego como elemento conector. Simplemente el punto que John Donne hizo tan bien años atrás que ningún hombre es una isla. Existimos en matrices sociales las cuales nos dan la identidad. Y esto es válido tanto como para la familia humana en cuanto a nuestro pasado antiguo, como por supuesto nuestras sociedades contemporáneas. Y lo otro tiene que ver con pensar en todas estas investigaciones nuevas que ponen el realmo de la emoción en lo cognitivo y cómo ya entendemos que pensamos distinto de acuerdo a las emociones en las cuales estamos. ¿Hasta qué punto el juego es algo a lo cual aspiran los bonobos cuando tienen, por así decir, sus necesidades básicas satisfechas? En resumen, los bonobos juegan más en vacas gordas. Los recursos energéticos tienen una influencia directa en la cantidad, complejidad y largo de juego. Cuando bajan los recursos, cuando hay vacas flacas, juegan mucho menos, al igual que nosotros. Hay que sobrevivir. Cuando hay exceso de fruta, cuando están en vacas gordas, juegan más. Juegan con más diversidad de individuos. Los juegos son más complejos, más variados. Es como si una vez satisfechas las necesidades básicas, lo que ellos buscan, como su fin existencial, si me atrevo a decirlo, es existir en este estado de joie de vivre, de alegría de vivir. ¿Podría existir una actividad que no estuviera supeditada a los fines de conservación de la especie? ¿O podría existir una conducta que estuviera libre de esa finalidad? Sí, está súper claro que el juego sí tiene una función biológica. Cognitiva, física, de aprendizaje, mantener la adaptación, la creatividad, la resiliencia, la versatilidad. Pero además, como es una emoción placentera, se busca. Si hay una motivación intrínseca, se busca por sí misma. Claro, es autotálica. Al otro lado del río están los chimpancés. Y estos señores son violentos, son posesivos. ¿Qué nos puedes decir sobre la sexualidad en los dos grupos? Los chimpancés tienen jerarquías muy marcadas. El alfa es dominante al beta, el beta es dominante al C y por lo tanto el A es dominante al C. En los bonos hay jerarquías, pero son mucho más suaves, no son completamente igualitarios, pero son mucho más fluidas. Eso tiene la influencia directa en el comportamiento sexual, porque si bien los dos tienen sociedades donde hay muchos machos y muchas hembras, tienen un comportamiento sexual promiscuo. O sea, no son monógamos y tampoco forman aremes como forman los gorilas, por ejemplo, o sea, un macho con muchas hembras. En los chimpancés, los chimpancés machos monopolizan a las hembras y cuando hay hembras en calor hay una gran violencia contra los machos de menor jerarquía. Las hembras tienen una socialidad mucho más baja por eso mismo, porque como ellas pueden sufrir daño, son mucho más solitarias. Los bonos tienen el mismo sistema de no ser monógamos, ni de formar arenes, sino de promiscuidad, pero ellos ocupan el sexo como una manera de reducir las tensiones. A mí me hace pensar en cómo nosotros ocupamos las bromas. Cuando se llega a una situación social donde hay tensión, un cóctel donde nadie conoce a nadie, donde hay que establecer las jerarquías, quién eres tú, qué sé yo, las interacciones en general de nosotros son rápidas, son promiscuas en el sentido que son muchas conversaciones cortas con mucha gente. Y luego se pueden aquietar las interacciones y hacerse un poco más relajadas una vez que se establecen un poco quién es quién. Para esto nos preocupamos mucho la broma, que obviamente tiene elementos de juego, que es una interacción muy rápida y que relaja. Y luego permite enfocar la interacción. Ellos en la misma función parece ser la del sexo. Es muy corto y es muy rápido al inicio de una situación de estrés. Cuando el grupo está viajando y se llega a un árbol que es relativamente pequeño y hay mucha fruta. Entonces hay mucha tensión porque en el fondo, ¿quién va a comer primero? ¿Qué pasa si no alcanza? Etcétera, etcétera. Y en esos contextos es donde hay mucho sexo muy rápido y luego el grupo se quita. Los machos son universalmente tolerantes. Yo los veo que comparten comida y juegan en general con los infantes. Si bien obviamente hay como individuos preferidos y eso, pero no se produce esa interacción de una vida. Evolutivamente hablando, es una estrategia clásica de disminución de la violencia el confundir la paternidad. Eso se ve en humanos también. Para que el infanticidio resulte, los machos tienen que saber quiénes son sus hijos y quiénes no, porque obviamente matar un infante que es tuyo no es muy inteligente. ¿Y la sexualidad tiene algún límite? ¿Incesto, homosexualismo? Madre e hijo no. Ahí hay como un límite. Tampoco se puede hablar de homosexualidad porque no es que hayan bonos homosexuales. Si puedes decir algo, son todos bisexuales tal vez. ¿Cuáles son los límites de expansión de esta comunidad? Las comunidades son bastante discretas. Son grupos bien definidos. Se encuentran, interactúan tres días, cuatro días, una semana y se separan. Este grupo va al territorio del otro. Está súper claro cuáles son los territorios y cuáles son los miembros del grupo. Solamente cuando las hembras llegan a la adolescencia, migran. Así se impiden el breeding. Isabel, estas hembras no son celosas. No sé. Me quedé pensando. Los machos sí, yo creo que sí. Los machos son celosos. No les queda otra en el fondo, pero no sé. Si tú comparas, por ejemplo, una comunidad X dentro de los monobos, de un territorio, y un territorio bastante más apartado, ¿tú puedes distinguir diferencias culturales? La tradición cultural de comer hormigas en un sitio es distinta a la tradición cultural del otro. Y tienen que ver cosas que obviamente se ven, transmisión cultural de madre infante en cómo se toma la rama. Es probable que el juego con agua, la manera de jugar con agua en este grupo en particular, que yo estudio haya sido una invención que trajeron dos hembras que inmigraron al grupo hace como tres años. Porque ellas venían de otro grupo y una vez que inmigraron empezó esta manera de jugar, esta manera de hacer las cosas. Obviamente que los otros jugaban. Así hay muchos otros ejemplos. En ellos no hay sincronización de ovulación y las hembras emigran antes, porque emigran en promedio unos dos o tres años antes de empezar a reproducirse. Entonces, la impresión que yo tengo es que ellas llegan a un grupo todavía sin tener la capacidad de reproducción, de manera de tener ese tiempo de adaptación social, de formar lazos, de aprender la sociedad particular de ese grupo. Y se reproducen tal vez tres años más tarde, algo así. Hay dos características que nosotros consideramos como definitorias del ser humano. Equidad, justicia, la idea de compasión. ¿Tú has observado ese tipo de comportamiento? Una especie que es muy tolerante, que tiene una sofisticación emocional y social, yo te diría muy grande. Cuando tú los miras a los ojos, te miran con una curiosidad. Es como si tuvieran una inteligencia social, por así decirlo, mayor. Compartir comida es habitual. Y no solamente con miembros de la misma familia. Después hemos observado casos donde hay individuos que te han tenido accidentes, en los cuales no solamente hay mucha más atención a ese individuo, se adaptan para poder viajar con el individuo viejo y enfermo. Asumo que al ser una especie con tanto juego, con tan lúdica, la risa debe abundar. ¿Qué función cumple ese mismo, ese sonido, ese gesto? ¿Qué función cumple la especie y si es que podemos hacer un símil con los seres humanos? Es probable que en los juegos donde hay risa, dure más ese juego. Porque la risa actúa como esta especie de lubricante que mantiene la interacción. Tú ves al parque y observas grupos de personas conversando y estudias las conversaciones, nos reímos como parte del intercambio en la conversación. Es como una puntuación. Y si tú comparas conversaciones de gente donde hay risa, de conversaciones de gente donde no hay risa, las conversaciones donde hay risa duran mucho más. Entonces hay muchas funciones que son las mismas. ¿Cuál es la organización social de la hembra? El macho que crece en un grupo se queda en un grupo. De ese macho depende si está la mamá. La hembra, en cambio, cuando llega a la adolescencia, migra y se va a otro grupo. Eso es súper importante porque eso quiere decir que las hembras llegan solas a grupos donde no conocen a nadie y no tienen parientes. Y a pesar de eso, forman unos lazos muy fuertes que son duraderos de por vida y que estos lazos mismos son la fundación de la sociedad en torno a la cual se organiza. Eso es muy, muy raro. Hay otras sociedades donde hay, en el fondo, grupos matriarcales, pero en general tienen que ver con madres, hijas, abuelas, tías, qué sé yo. Que los lazos entre hembras, o sea, entre hembras que no están emparentadas y que no se conocieron desde infantes, es extraordinario. Entonces ellas llegan a un grupo y como que están, y buscan una especie como de una hembra mayor que es como una mentora. Y así es como se van haciendo cada vez más centrales al grupo. Si la población que tú ves sobre bonos o las dancias que tú realizaste corresponde a la especie o no, o tal vez pueden ser características que tiene solamente la población que tú analizaste. Y sí, o sea, son características de la especie, de todas maneras, porque no solamente son estas dos, tres poblaciones otras, sino que además pequeños estudios de menos tiempo en otras partes, los bonos en cautiverio. Si pones bonos y chimpancés en cautiverio, tienen las mismas condiciones. Los bonos se comportan como bonos y los chimpancés como chimpancés. ¿El ecosistema es lo que hace la diferencia del comportamiento? Hay una mezcla entre la adherida del ecosistema y probablemente lo que fue la adherida cultural, social de la especie también. Porque los bosques de los bonos son más ricos en recursos. Los recursos que ellos tienen posibles probablemente al comienzo permitieron una deriva en la cual esta socialidad se podía. Y luego eso agarra un vuelo propio en el sentido de que las hembras forman coaliciones, los machos no forman coaliciones. En los bonobos, ¿cierto? No existe este sentido de la propiedad, este sentido de pertenencia que tendrían las hembras. Tampoco hay un compromiso, ¿cierto? con algún tipo de pareja. Entonces mi pregunta es si acaso ese factor podría influir, ¿cierto? en el comportamiento menos violento de estos primates a diferencia de los chimpancés. Tiene que ver con la posición social de las hembras. En el fondo, ellas tienen una posición más dominante, por lo tanto están menos expuestas a coerción de los machos. Tienen más poder de elegir. No se tolera la violencia física a los machos porque justamente los machos no forman coaliciones y las hembras sí forman coaliciones. Entonces, no es que ellas sean pacíficas, ellas mantienen la paz. A veces no de forma tan pacífica. Pero eso es una distinción importante. No es que sean como una especie de utopía en una sociedad donde no hay agresión, no hay conflicto. En todas las sociedades hay conflicto. El punto es cómo se manejan estos conflictos y cómo se solucionan. En los chimpancés, todos los machos son dominantes a todas las hembras. Siempre. Entonces, en ese sentido, hay coerción. Y no hay mucho que ellas pueden hacer. Por eso son más solitarias. ¿Tiene alguna posibilidad usted en la investigación futura de hacer algún tipo de intervención, aunque sea pasiva? No sé si hay alguna posibilidad de eso o básicamente está totalmente fuera de nada. La gran gracia de esta población es que no se va a intervenir en ese sentido. Porque además, como son animales inteligentes y con buena memoria, por ejemplo, siempre me preguntan si tú les pusieras un chip o algo, los durmieras, los otros verían eso y se acordarían. Entonces, en el fondo, después cambia toda la dinámica. ¿Qué pasa con la sexualidad entre distintos grupos de bonobos? Cuando primero se encuentran los grupos, hay mucha tensión. Y al principio tratan de no encontrarse físicamente. Hay, sobre todo, vocalizaciones. Eso dura mucho. Y entonces empiezan como un proceso de acercamiento que hay mucha tensión y que al principio vienen los machos y hacen los displays agarrando ramas, qué sé yo, mostrando cuán fantásticos son para que todos estén muy asustados. En cualquier parecido con la realidad. Esto puede durar ya sea un día o más días. Puede haber agresión, pero la agresión no es letal. Cuando se encuentran, hay acicalamiento y hay sexo muy rápido desde el que escribí antes, parecido en contexto de la fruta, en el fondo, donde hay tanta tensión. Y luego hay acicalamiento. ¿Cuán sustentable es esta especie en la naturaleza? ¿A cuánto tiempo les queda? Las proyecciones son que estos bosques se van a secar. Y ellos no tienen tanta capacidad de adaptación como para probablemente vivir en bosques más secos con menos fruta. Entonces, es probable que todos los grandes simios se hayan extinguido en 30 años. No sabemos en el fondo, pero una cosa es qué va a pasar cuando los bosques se sequen. Los chimpancés tienen mucha más capacidad de adaptación en ese sentido. Entonces, es probable que a ellos les vaya mejor. Pero a los bonobos no está tan bueno el panorama. Lo segundo son los caminos para extracción forestal y de minerales. Y eso ha hecho que la caza ilegal está por el techo. En la zona en que yo lo estudio, la gente no los caza porque existe un tabú. El mito de creación de la tribu que vive ahí entiende a los bonobos como el ancestro del bosque. El origen etimológico de la palabra humano es el mismo origen etimológico de la palabra bonobo. Es la misma raíz. Y la raíz para denominar animal es otra raíz. Entonces, ellos cazan, cazan de todo, pero no cazan bonobo. Y tú les preguntes, decían, no, sería un canibal. O sea, sería como un canibalismo. Pero esas tradiciones culturales van cambiando con toda la violencia en el Congo. Hay mucha inmigración, etcétera, etcétera. Ahora, no tenemos forma de, creo, no sé, de saber más o menos cómo eran nuestros antepasados cuando todavía no empezaba la civilización. Pero, en tu opinión, ¿a quién crees tú o tienes el feeling que nos pareceríamos más? ¿A los bonobos, a los chimpancers o a otra especie de primates? No está el comportamiento fosilizado del ancestro común. Ahora sí, por ejemplo, en términos de plan corporal, el bosque de los bonobos ha cambiado mucho menos. El bosque tropical es como el mar. Es un ambiente muy, muy estable. Entonces, es probable que el plan corporal de ellos sea mucho más parecido, que en ese sentido representen mucho mejor al ancestro común. Porque los chimpancés se han tenido que expandir más, han cambiado, qué sé yo. El problema es que son animales culturales. Entonces, una vez que tienes esta tradición, no podemos saber a ciencia cierta cómo era el ancestro común. Estaríamos más cerca de... Hay rasgos de los dos. Por ejemplo, no sé, el uso de tecnología y la casa, claramente, y la jerarquía, y las maquinaciones políticas, claramente son elementos de chimpancés. Ahora, claro, y los elementos lúdicos de tolerancia, la alta cooperación, son cosas que vemos mucho más claras en los monólogos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.